Bueno, pues seguimos acá, ya continuando acá, llegando a la construcción de la casa de Doña Sandra. Y pues ahí está Don Bayro con Doña Sandra, para ver dónde van a poner su refri. Ah, sí, viendo dónde se va a poner la refri. Sí, mire Doña Sandra. Mira si pasa el tuk-tuk ahí. No me va a pasar. No me va a pasar. Quítame aquí el bloque y la llanta, me voy a pegar un poquito más. Sí, mire que hay. Pásenlo. Quítate ahí, Wilson. Wilson. Don Bayro. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Gracias! Vamos a bajar su febre, buenos días. ¿Qué tal, hermano Pablo? ¿Está bueno? ¿Algún problema, diga? Ella y Sandra se trajo hasta lo último. ¿Algo bien nuevo? No quiso dejar nada. ¿Y Mauricio? ¿Está de Mandichan? Sí, pero ¿qué querían? ¿Agua? Allá está mi tío también. Está empezando a costar. Allá. Esto es lo más importante. Allá viene el presidente a visitarnos. Sigamos nosotros por acá. A ver qué día nos vamos a subir a uno también. Bueno, vamos a seguir. ¿Dónde está abuelo? ¿Dónde está abuelo? ¿Dónde está abuelo? ¿Dónde está abuelo? Un poco de topo. Solo estrabalo ahí, hijo. Gracias. Sí, hijo, los dos. Bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Ay, bárbaro, ¿eh? ¿Qué? Que el agarro, ¿eh? Esa abuelo ahí. Esa abuelo, ¿eh? 정확amente. Ay, más, a seguirse. Ah, para allá. Bueno, acá está abuelo. Sí, mami. Sí, mami. Sí, mami. Sí, sí, sí. Ah, blanquita. Esas bolsas también son de aquí. Ah, esas no, perdón. No, porque fueron bien diferentes. Ah, las muñecas, no. Yo voy a dejarlas. Al rato voy a decir, Mari, ¿por qué dejaste eso ahí aquí? ¿Atréalo otra vez? Esto sí va. ¿Usted y esas cabecillas de dónde son? Ah, son de unas... De unas cuantas, pero se arruinaron. De una cabecera. Ajá, sí. Eso, para mientras lo están bajando, lo tienen que poner en un buen lugar. Sí. Ajá. Quédense ya, ¿no? Con las muñecas, ¿no? Con las muñecas. Sí. Usted tenía que dejarlo asegurado una vez el punto desde ayer. Para la red. Sí. Porque a mí... Esas redes tienen que quedar bien sentadas, no... No torcidas ni de lado. Porque si no, no funciona bien. Hay que dejar bien puestos los bloques. Unos medio, medio, si no... Vamos, le vas a cobrar. No, le vas a cobrar. Pues siempre es una alegría, ¿quién? Sí. Si, y luego de comenzar a estudiar los niños. Me voy a dar cuenta que hay baris. Ahí está todo. Sí. Todos los niños de acá. Pasenme el asalón, ya saben. Y ya está listo. Tienen que prender Si porque si no va a ser así Todo el gas se mueve y se las va a arruinar Bajemos la red Ponganlo bien a la orilla y luego lo vamos a bajar Baja tenemos que tener equilíbete vayas este para allá mire tengo razón o no? si es cierto porque si nalgas se va a hacer cada vez que vas a caer un chocobanano eladores quienes van a caer la feliza y las coletillas no tienen escobita por ahí voy a barrer la la boletilla Marcelo ahí adoro donde está la boleta es para cobas Milker sale por ser usted. Cuando iba a trabajar por abono, lo voy a abonar, como que usted está vendiendo. Blanca, buenos días. Está blanca también. Milagro velas para que me entregan a los niños. ¡Momo! ¡Ey, como me llamo yo, mami! No has creído que me andas bien guapo. Está chulo, está uniformado de una vez. Ahí viene el hombre de la casa, así le voy a ver. ¿Y dónde está bien? Primero día, ¿qué? Esa es la más pequeña. Felicidades a echarle ganas entonces. ¡Ale, chicas! Bueno, por ahí llevo, lo citamos. Está bueno. ¡Esto vale! ¡Esto no vale! ¡Esto solo hay que tener ahí un pedazo de nailo por cualquier cosa! Sí, es cierto. Algún aguacero, no sabe uno. ¡Eso es cierto! Bueno. Aunque ahí no pude estar mucho tiempo, aquí. Como ya empezaron los niños a estudiar, pues hay muy amigas. ¡Esto no te molestes! Es que vamos a ver esto. ¡Esto es el relado! ¿Quieres armar? ¡Esto no se molestes! ¡Mire pues! Prenselo con la panza, y con la otra solo empuje. Ahora solo, mire pues facilito. ¡Empuje! No agarre, no agarre, solo empuje, duro. ¡Vamos! ¡Me está decepcionando! ¿Está bien? Pero es que ese carro es como ella, se transforma. Es mecánico. No, es facilito, lo único que quiere es gireitas. Es cierto. Aquí tengo vecindad por todos lados, hasta Zaira también. Sí, donde quieras. Yo creo que aquí vamos a tener que venir a vivir a Cucales, está alegre esto. Está alegre. Está alegre. Está bien bonito. Yo creo que hay bastantes niños aquí estudiando. Así es. Mira Sandra, en buen punto vino a quedar. Sí, con razón, usted no va a querer irse para allá. Ir a un bairro anoche y me dio miedo allá. ¿Sí va? Mucho, solo un poquito. Es que no he desayunado y no quiero que me va a hacer mal. Me va a hacer mal. Tengo apenas un trajito. Papá. Como mira aquí, es alegre. Está muy buenísimo. Yo creo que es lunes. Buenísimo. El primer día de la escuela. Hoy ahí ya, en el juego casi. No hay nada. No hay nada. Cuando no está la señora en la casa, así es. Vamos. Bueno, pues ahora tengo que ir. Tenga. Fumba chulita. Tenga, me tenga miedo. Tenga, bien. Bueno, bueno. Si en caso viene... Bueno, ahí pasan ya los tuk tuk. Ahí pasa. Si viene un carro, me avisan y vamos a... Vamos a mover el carro. Muy leve eso. Hijo, ¿no compraste el queso? No. No, no. No, no, no.